El apoyo a los escritores va más que nada por los concursos, justamente por apoyar las ferias del exterior. ¿Y traducciones? Muy bien dicho, el programa de traducciones, el programa Books from Uruguay. Hay una serie de programas que el Estado viene impulsando para apoyar al autor. Y bueno, el tiempo también hace su trabajo. Nosotros, desde la Cámara del Libro, este trabajo de sacar el libro uruguayo al exterior, mediante las ferias, mediante las exposiciones, es un esfuerzo importante. Hemos ido a otras ferias que no son a veces las claves, pero también buscando penetrar en otros mercados. Hemos estado invitados a la feria de Panamá, a la feria de Caracas, a la feria de La Habana, a la feria de Lima. Entonces, siempre tratando de buscar otros nichos de mercado. ¿Hay alguna cifra de porcentaje de exportación de libros? No, no hay cifras. No hay cifras. El libro tiene circulación libre, ¿verdad? Entonces, el libro no hace la exportación tradicional. Pero te diría que no es muy importante. Yo creo que puede ser más importante. No tengo dudas que puede y debe ser más importante la exportación de libros al Uruguay. Sobre todo, a la Argentina. Yo creo que Argentina es un mercado que para el libro uruguayo todavía permanece muy poco explorado. A mí me parece que hay un... No solo por la cantidad de uruguayos que viven en Argentina, sino por el interés que ciertos autores uruguayos despiertan en Argentina. Lo que sucede con la exportación es que una vez que el autor uruguayo... Te nombro un caso. Mario Lebrero es un caso bien claro. Un autor uruguayo que en Argentina es muy apreciado. Entonces, ¿qué sucede? La exportación se vuelve edición local. Es decir, en vez de enviar los libros desde Uruguay, al ver que ese autor es un autor que es recomendado, es de culto, tiene su público. Entonces, se edita localmente. Entonces, ahí sería una exportación de derechos de autor. Más que nada. Una exportación intelectual, que está buenísima. Pero no es tanto la exportación del objeto, sino la exportación que va por otro lado. Que va por el tema, básicamente, de derechos de autor. ¿Y vos crees que el objeto, con toda esa mano de obra agregada, todavía está pendiente? Yo creo que sí, que está pendiente. Pero bueno, es válida de las dos formas. Si tú exportás el libro tangible, o si exportás el derecho de autor para que el autor uruguayo se imprima y se distribuya localmente, a veces puede ser hasta más efectivo, aunque no empleemos la mano de obra local, pero puede ser hasta más efectivo. ¿Sabés por qué? Porque el autor, cuando se edita localmente, tiene el impulso del editor que está allí trabajando. Tiene lo que carece, lo que decíamos hace un rato, que carece a veces el libro uruguayo cuando se envía a otro país. Entonces, cuando tú localmente publicás un autor uruguayo, por ejemplo, un editor argentino que toma a Mario Lebrero, por seguir con el mismo ejemplo, se va a preocupar mucho más, va a estar mucho más, va a trabajar mucho más para que ese autor esté en las vidrieras, para que ese autor esté en la prensa, que es si nosotros lo hacemos desde acá. Entonces, cualquiera de las vías es válida, porque de aquí lo que se trata es que el pensamiento uruguayo, el arte uruguayo, los intelectuales uruguayos, los creadores uruguayos, trasciendan y estén presentes en otros países. Muchas gracias. Muy amables a ustedes.